¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Pero qué persona se rompe y se lastima con toco la grieta? O no sé, quizá grande Este juego no tiene sentido Bueno, no tengo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Coño! ¡Coño! ¡INA! ¡Coño! ¡ocoño! ¡O dó ló! ¡Fuch! ¡Gracias! ¡Jug! ¡NOOOOOOOO! ¡Enjén! ¡Jug! ¡Ahhh! Ah, pero... Dios mío... No, no... No juego... Realización... No, paso... D3... No, coño... No sé cómo hacer ahí... Tengo el pie... Corto... Ah... El chico sale igual a la tabota, pa... Sueldo... Así... Ah... Voy a tratar de... Caminar... Sin... Detenerme... Oh, no mami, lo hice... Oh, me salió... No mami... Ay... Opa... No... Oh, yes... Oh, yes... Oh, yes... Oh, yes... Respetenme... Soy el... Me cago... Vale... Soy... El... Puto amo caminando... Oh... Bueno, si... Si levantarías la pierna así... Me hubiese doliado... Me cuesta... Me cuesta... Out... Oh... 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 Oh, bueno... Esta difícil... Esta difícil... Tiene su dificultad... El juego... 3 4 5 5 6 7 7 ¡Suscríbete! al estilo, dale, con estilo, así lo, al estilo al estilo locado, dale, así oh, 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 sí, oh, 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 no, no sirve estoy estrellando toda la hierro, eh como, a ver, buisantes, así como, ahí, ahí, ahí ok, 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 no, ok si, no, 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 no No, ahhh Uah, madre mía Bueno No pasa y ya se cae Este no sabe andar WTF? Osea, apenas caminé, ¿es así? Ah, claro, porque se me pasa, pero igual Me dejó impactado Me dejó impactado No No No, 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 no No, no, no No, no Tuve que beber la luz No soy tonto Oh, oh, oh Me cago ni Oh, oh Puta bebe Joder Me cago ni Me maté La puta madre La cago Pero este es más frágil que la puta madre Me cago ni Puta madre Uy, como frustre Joder, no seas tan imbécil No seas tan imbécil No sabe caminar este chico No seas tan imbécil Joder No seas tan imbécil No seas tan imbécil Uff No seas tan imbécil 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 No ¿Dónde lo quedaste? Que carajos Ah Y ahora pasa la Guardia Ahora Perdés por tocar la calle Lógica Extrema Si, tiene mucha lógica Si te vas a la calle te caes Tiene mucha lógica esto Si, si Bueno, eso si tiene más lógica Lo único que tiene lógica en el juego Te tiraba mucho Te doy Joder Yo creo que no sea así en la calle Porque estoy pisando toda la Si no, este chib, este chabón Es el más fácil de todo No mames, pero caminas como la gente normal No mames ¿Quién creó este juego en el demo? No, en el demo ¿Quién creó este juego? 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 No mames No me lo pides el mismo forma No, no No mames Tengo que poner la forma Para hacerlo No 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 Tenía Bueno, unos tres Ah A ver Ah, vamos a ganar un trofeo Dale A ver Nos ganamos Un auto Oh, debe ser fuertísimo este y de bloqueamos pantalones bueno sonado que hace como es la persona que dice algo que dice lo que tiene invitación debe ser si paga Gracias. No, gracias. Bueno, creo que va a ser tres intentos y muero. Uh. ¿Hasta que muera? Dos veces. He tenido una oportunidad. Voy a dar un video. Bueno, muero dos veces ya. Bueno, hasta acá dejo el video. Chau. Bueno, vamos a llevar. Chau. 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 Chau.